2 veces lo cogí, manito, 2 veces Y te lo dije, mi hermano Toma, coño, metenle ahí, coño, metenle ahí Yo le bendiga, hermano Amén, yo le bendiga más ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Estamos bien, gracias a Dios ¿Usted creyente de Dios, verdad? Claro que sí, todo se lo debo a Dios Que me dio el sol, que me dio la luna Que me dio el aire para respirar Esta casa, que me dio los hijos ¿Cómo no creer en Dios? Miren Wow, pero usted se ve muy bien Sí, hermano, yo me veo bien Pero ajá, dígame No, yo soy un cristiano, usted sabe Entonces yo quería como Espérese, espérese Pero el hecho de que usted sea cristiano No significa que usted me esté sobando tanto Y agarrándome el pelo Así no se puede Es más, desde que usted se paró ahí Yo me di cuenta de que usted no es ningún cristiano, nada Usted tiene que estar ocultando algo No, no puede con eso Yo soy cristiano de verdad ¿Y los cristianos son ese gorrito? Adiós, hermana Pero Dios vino a buscar los enfermos No fue los sanos No, no, no Y entonces Yo soy un agente Que lo que quiero es predicarle a usted Sí, pero predíqueme de lejos, hermano Porque ya como que usted se está pasando A mí no me gusta que me estén sobando tanto Y para usted predicarme la palabra Usted no tiene Mira, no coja Dios de relajo O yo Sinvergüenza No, 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 no Hermano, no le estoy diciendo cosas a la edad Ay, sí, hijo Hijo, mira Que Dios lo bendiga, hermano Que Dios lo bendiga de qué Hijo, pero mira Yo no voy a decir Dios lo bendiga de ahora Espérame, espérame Espérame, espérame Hijo, hijo, loco Le vas a hacer como una cheta Yo se lo estoy diciendo a usted Que se comporte No, es un pecado de Dios Ven, cristiano, ven Mira Para que me diga alguien Israel, si tú me hubieras llegado Ese hombre me iba a violar Así me estaba haciendo Israel Y me estaba sobando Es que a usted le gusta Si está acá a todo el mundo Yo le abrí la puerta De mi casa Entra para adentro Entra para adentro Que a mí no me gusta Que a mí que era Que era bueno No me importa Entra para adentro No se puede confiar en nadie Yo no entiendo nada Que lo que pasa En este mundo Ay, perdón Yo ponerme aquí A ver que encuentro No hay nada que hacer Dios lo bendiga Dios lo bendiga Amiguita Ay, Dios lo bendiga Amar ¿Y usted cómo está? Dios, gracias a Dios Estamos bien Qué bueno Aquí trayendo la palabra Del Señor Sí, pero para usted Traerme la palabra del Señor Usted no tiene que abrazarme No, pero tú sabes Que Dios siempre está Sí, sí, pero no me toque Usted me habla de Dios Me dice lo que Dios Me manda decir con usted Pero sin abrazarme Sin toparme los cabellos Porque no me gusta Tú ves Esos son demonios Que se le meten a la persona Cuando uno le va a hablar de Dios Son demonios Que se le meten Para que no acerquen la palabra Sí, sí, pero no me abrace Usted puede decírmelo de modo Ni todo lo que usted Mira, usted no me da buena vibra A mí A mí que usted no es ningún cristiano Amiguita Amiguita Adiós, pero Si no había sido cristiano No te traigo la palabra Pues dígame la palabra Pues dígame la palabra de lejito Que yo la escucho Dios dice ¿Con la Biblia cerra? Da pan al que tiene sed ¿Entiendes? Da pan al que tiene sed o da agua Porque yo creo que el pan no quita la sed Usted no sabe nada de Dios Yo creo que yo se me acute Y no soy cristiana Amiguita Pero estáme tranquila Pero que no Pero predique Me siento pan Usted puede predicar Me siento pan ¿Entonces tú no quieres que te diga la palabra de Dios? Sí, pero siento pan Ah, pues dale el abrazo de paz Pero ven acá Y porque usted me da beso Abre la Biblia Y dígame lo que usted tenga que decirme De lejito Que yo la escucho No, que yo no sé leer mucho Y el cristiano Mire, mejor siga su camino Mejor que usted no me da buena vibra a mí Entonces no te voy a leer la palabra No, no me lea ninguna palabra Siga su camino Vaya, vaya, vaya Y con Dios no se relajo yo No, ningún abrazo Vaya de ahí Siga relajando con Dios Para ver lo que le toca Pero vea, acá hay esta gente como loca Siga predicando Y mira Ay, no Yo me voy a mover de aquí Ay, Dios, por la mano No me ha venido a buscar Está como yo ve Si puedo ir para allá Yo le bendiga, amiguita Amén Mire, estamos Predicando la palabra Si, por ir predicando la palabra ¿Usted puede predicarla ahí, vea? O más distancia Dios dice Dale pan al que tiene sed No, no, no Dale agua al que tiene sed Es lo mismo todo No, no, no Es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo Porque dime tú Si Dios dice Mira, yo Y un pan le dio a todo el mundo Ajá Entonces, cuando hizo así Que le Porre, espere Se eche para allá Porre, espere La palabra que usted está leyendo Puede para explicarte ¿Por qué usted puede explicar ahí? Saludos Saludos Tú por aquí otra vez Yo le bendiga, hermano Que me bendiga de qué? Estamos leyendo la palabra Yo le estaba leyendo la palabra a ella Sí, pero usted no comentó La palabra usted está leyendo Usted lo que está exponiendo, mano No, no, no ¿Pero yo? Don, pero oiga Yo no Leeme el capítulo ahí El 104 A ver si es verdad Yo no lo estoy ofendiendo Pero está sobajando Usted se me va para allá Que este es lo que es Es un aprovechador Y usted se va para su casa Para allá Yo vine a leerle la palabra ¿Qué palabra va a buscar de él? Váyase para allá Si usted no quiere Que le falle a galletas Váyase Váyase para allá Aprovechador Ven acá Todos los días con sabana Y tú dejan que poner la mano De una vez Ah, pero ya no Sabes que dijo Que iba a leer la palabra Yo no estaba diciendo Que se falle ¿Qué palabra? Camine para allá Para la casa Venga Ay Dios Yo te bendiga Amén Oye amor O sea, yo soy cristiano Y ando Trayendo la palabra Ay, qué bueno Para ver si tú quieres Aceptar que yo te lea Un capítulo Ay, no, tú sabes Ay, sí Sí, pues yo acepto Sí, a mí me gustan las cosas de Dios Sí, a mí me gustan las cosas de Dios Tive a gente así como tú Que me gusta predicar Claro A gente que le gusta Que le prediquen Ay, no, tú sabes Sí, pero tú te ves bien Sí, pero Espérate, te quiero La palabra La palabra La palabra Empieza Empieza Vamos a prestar La palabra Ven, mira Pablo Yo necesito Un ochelito ¿Tú crees que me lo puedes Puchar? Me puede ayudar ¿Tú crees que me lo puedes ¿Tú crees que me lo puedes Espérate? ¿Tú crees que me lo puedes ¿Cuánto tienes? Sí Dos mil pesos Dos mil pesos Pero oye, espérate Pero ven Sí, pero espérate Es que Oye Yo nada más vine a traer la palabra Entonces Sí, por eso Ven Sácame este demonio De aquí Vuelve Sí, pero tú tienes Un buen demonio Sí, ven Espérate 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 Pero ven papi Es que así no te voy a salir Ven, vamos a acá Pero Espérate No, espérate No, ven Léeme la palabra Ven, que yo te dispuesto a escuchar No, tú lo que andas Atrás del cuarto Claro que sí, mi amor Y tú Espérate Cuarto y placer No, mi amor No Tú lo que quieres Cuarto Pero y este hombre Güey, me va a dejar así Ven, ven acá Léeme la palabra No, es que Felipe era ya bebé Yo es sábado De julio Tú no oyes, mi loca ¿Qué fue ahora? Iba yo saliendo de mi casa Me llamó mi mamá ¿Verdad? Yo pienso acá para yo Como que para el copado ¿Para pelear o algo? ¿Tú sabes lo que llamo? ¿Qué te digo? Dígame que me cuido Ay, ¿por qué no estamos con Dios, muchachas? No estamos con Dios Vamos a ir con el Madón A ver qué hay A ver, con un pedo de tigre por ahí A chapián Que le ven y diga a mi hija Ajá, ahí Ajá, y tú también Dígame No, estamos viendo Estamos leyendo la palabra A los Ajá, ¿qué le damos a usted? ¿Qué es cristiano? ¿Qué es cristiano? Ay Dios No, no ¿Con una biblia? Aparentando lo que no eres No, yo lo que le doy ¿Qué? ¿Pero que no me tome? ¿Qué cariño? Cariño ¿Vamos a un peco de mano? ¿Dónde nos algo? ¿Para ella beba para de fría? No, no piensa en bebida No piensa en bebida No, no piensa en bebida No, no piensa en bebida No, no piensa en bebida Eso son cosas del demonio Mira, para usted va a probar Y me gustó como que está Si no nos va a dar algo Ruedes Vaya, no traemos un peco de mano No, ahora que le vaya bien hermano Cuídese por ahí Por ahí Pero Y esto Dicando la palabra de Dios Manunciando Manunciando No, pero yo te digo a ti Ay Dios mío Me voy a dar que no te caiga ¿Usted tiene sueño? Hambre, niño ¿Qué fue? Oye No, pero tú ves ese tipo Que vienes ahí Sí Él dice que es religioso No, esa la verdad Que es religioso ¿El diablo? ¿Usted sabe lo que es ese tipo? Ese tipo es como la madre Como el panadero Que le gusta amasar a las mujeres Porque él no dice Que no dice a los hombres Es a mujeres nada más Mi hermano ¿Me entiendes? Yo pues poco Con los cerroneos Por allá, hermano Pero hombre A ver, que serio Niño ¿Quién? Oigan Yo que Esto no va para el cielo Para el cielo no va a él Manito Por esas habladurías Dicen Mira La palabra de Dios Y tocándote así Y darte besitos ¿Por qué no te loco? Oye, ¿qué voy a hacer? Voy a meter para la casa Hoy Cuando él venga Tú lo mandé aquí Y después Déjame llamarle hermano mío Que es religioso Y ahí yo le doy Yo le doy A tu sábado Oye, tú vives por aquí Tú vives por aquí Tú, que si vives Y el mudo El desgraciado Oye, eso Maldito mudo Que si tú vives por aquí Pero que cuando tú me llevas ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? Que tú me vas a hablar De la palabra de Dios Ah, no El paso es que yo soy religioso Yo soy cristiano Entonces Yo traigo la palabra Pero A usted se le ve Que no va a querer la palabra Porque usted dime tú Pero Yo tengo un hermano mío Que decirle Él es muy religioso Y a él puede que le guste No, no Es que a los hombres A mí no me gusta leer la palabra Porque ustedes Son muy cerrados Y vaina, tú sabes Entonces No me gusta como Predicarle Porque que A veces ¿Y a quién a ti te gusta predicarle? No Lo mío es Como quien dice Es la familia Y eso Tú sabes Ok, pues Moreno Espérate Es mi familia Va, va, ve acá Tranquilo Que eso sí necesita La palabra de Dios No, no Yo voy a venir Yo después Venga, dime Este hombre aquí otra vez Manito Ay, qué mierda Tú, manito ¿Qué yo te he hecho a ti? Manito ¿Qué yo te he hecho a ti? ¿Tú sabes lo que es ese tipo? Yo lo encontré por allá Pero Aguántate 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 Escucha lo que voy a decir Manito Dime Tú todo de aquí ¿Tú sabes Donde encontré yo a este tipo? ¿Dónde? Por allá Por allá Manito Diz que saboreando Diz que la Biblia Manito Dos veces lo cogí Manito Dos veces Y te lo dije Mi hermano Toma Métale Ahí Métale Ahí Métale Está loco Manito Yo te mudo El diablo Y tú Cállese usted ¿Qué coño? Pues si lo encontré por allá A ese tipo Y que saboreando Porque no Como te dije No a los hombres Es a las mujeres Te creo Porque él dijo ahora mismo Que no le gusta Praticar Listo Que yo te dije Que le gusta Saborear Y tocar a las mujeres Hermano No 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 Break it down Bring the band Niggas clap 3-0-5 Smooth love And then Bitches on my line